Le dan una patada en el trasero, literal, a Milcar Olan, el empresario favorito, el prestanombres, el amigo de los hijos de López Obrador. Y es que, miren, me da mucho gusto hacer este podcast porque cuando la ley se aplica, no distingue si eres amigo del presidente, si tienes millones, si eres un poderoso empresario que puede inclusive doblar a generales del ejército, cuando la ley se aplica, se aplica sin importar quién eres. Y eso le pasó a Milcar Olan. Se encontró con juzgadores que realmente están haciendo su trabajo. Porque además el cínico fue y acusó al sistema judicial. Es que está buenísimo este podcast, no se lo vayan a perder. Ya salió el peine del por qué odian ahorita al Poder Judicial, por qué se le fueron con todo. Quédese, le voy a platicar. A Milcar Olan están metidos en broncas. Regreso de inmediato. Como están amigos, excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Otro podcast, otro día y nos da mucho gusto. Este podcast me gusta porque, bueno, todos, pero este, este hace justicia. Pero además nos muestra los sinicasos que son. Quédese, vamos a platicar. A Milcar Olan, ¿recuerda usted a Milcar Olan? ¡Cómo no! El de las grabaciones, papá. El que se está haciendo famoso por grabaciones. Bueno. Mandaron al carajo. Un juez mandó al carajo a Milcar Olan. Y está muy interesante. A Milcar Olan quiso protegerse para que nadie pueda estar interfiriendo sus llamadas ni ubicándolo con el GPS, la geolocalización. Y, bueno, con abogados ha estado intentando cerrarle el paso a quien se supone le está espiando las llamadas para prevenir que lo sigan exhibiendo. Número uno. Cuando a Milcar Olan hace esto, lo primero que hizo fue reconocer que sí es él el de las grabaciones. O sea, si todavía tenían el cinismo de decir, no, es un montaje, es inteligencia artificial. Lo que hayan intentado decir al respecto de las 40 horas de grabaciones que tiene Latinus. Todo eso se va al caño cuando a Milcar Olan procede ante la autoridad y busca ampararse para que nadie pueda estarlo espiando ni ubicándolo. Entonces, él dice en su denuncia que ha sido objeto de espionaje, que lo han estado escuchando en sus llamadas. Y eso es una chulada porque en automático está reconociendo que sí es él el de las grabaciones. Primera estupidez, ¿eh? O sea, de entrada de ahí. No, le va a encantar lo que sigue. ¿Sabe a quién le está echando la culpa de que lo están espiando? Es que agárrese, agárrese. Hagan apuestas. ¿A quién se imaginan ustedes? Y me da risa porque yo he leído lo que muchos seguidores del canal escriben en el chat y de pronto ponen que hasta la CIA lo está investigando. Yo, de hecho, llegué a pensar que eran los gringos y que han filtrado las llamadas. En fin, se ha especulado. Pero a Milcar Olan tiene él una propia hipótesis de quién lo está vigilando. ¿Saben a quién les echó la culpa? Al Poder Judicial de la Federación. Amilcar Olan está acusando al Poder Judicial de la Federación de ser este órgano el que está haciendo el espionaje de sus llamadas telefónicas. Es un estúpido porque luego fue con un juez para decirle oye, dile al Poder Judicial que no me está espiando y por eso quiero un amparo. En resumen, eso es lo que está ocurriendo. Y el juez le dijo a chinga ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Cómo estás seguro que es el Poder Judicial el que te está espiando? Pues lo mandaron al carajo, obviamente. No tienen ninguna prueba. Y ha sido una de las jaladas más grandes. Ahora, yo no creo que a Amilcar Olan se le haya ocurrido esto de que el Poder Judicial lo está investigando. Yo creo que esta es una estrategia de López Obrador. Pero, sin embargo, vamos a suponer que dentro de las estupideces que ha hecho Amilcar Olan esta es una más. Les voy a leer exactamente cómo está la nota y la vamos comentando porque aparte vamos a tener que poner algunos videos para recordar algunas cosas. Juez le niega suspensión definitiva. Así ya definitiva a Amilcar Olan, presunto socio de los hijos de López Obrador y esto es contra intervenciones telefónicas. El empresario Amilcar Olan ha sido señalado de ser beneficiado con contratos debido a su presunta relación con los hijos del presidente López Obrador. Tenemos que decir presunto y todo eso porque eso lo dice la ley. Pero bueno, todos sabemos que es el amponazo. Un juzgado federal negó una suspensión definitiva a Jorge Amilcar Olan Aparicio, presunto socio de los hijos del presidente López Obrador, tras una demanda de amparo que el empresario presentó en contra de intervenciones de comunicación privadas y localización geográfica en tiempo real de las que asegura ha sido víctima. La resolución fue de la jueza federal Gloria Luz Reyes Rojo, titular del juzgado cuarto de distrito en el estado de Quintana Roo, quien concluyó que no existe evidencia o prueba alguna que vincule a integrantes del Poder Judicial de la Federación con la filtración de los audios. Y yo cuando leí esto de la sentencia dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Amilcar Olan estaba acusando a integrantes del Poder Judicial de la Federación de ser ellos los que lo espían y todavía va este animal y le pide a una jueza federal ampararse contra sus compañeros. Pero bueno, acusa a estos integrantes del Poder Judicial de esto y la jueza dice no existe evidencia o prueba de que algún elemento del Poder Judicial sea responsable con la filtración de audios que han sido exhibidos en diversos reportajes publicados en el portal de Noticias Latinus y la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Las autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de actos reclamados. lo anterior sin que el quejoso hubiera aportado prueba alguna para demostrar lo contrario. Por consiguiente, lo procedente es negar la suspensión definitiva. Así se puede leer en la sentencia. Además, en dicho documento se establece que la audiencia incidental celebrada el 23 de mayo del 2024 inició sin la presencia de las partes ni de ninguna otra persona razón por la cual no existió tampoco queja alguna por parte del equipo legal de Amilcar Olán, agente del Ministerio Público en contra de la resolución de la juez, abogados de Amilcar. Nadie se presentó. Este güey pensaba que le tenían que dar el amparo así nada más. ¿Ven por qué es importante presentarse? ¿Ven por qué insisto que fue un error el de Xochitl Galvez de no presentarse? Bueno, desde el pasado 2 de mayo del 2024 Amilcar Olán presentó una denuncia, una demanda perdón de amparo por el otorgamiento de la autorización relacionada con los procedimientos de intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real y acceso a datos conservados por concesionarias de telecomunicaciones. La demanda fue presentada en contra de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal en el estado de Quintana Roo con residencia en Cancún y diversas autoridades. O sea, Amilcar Olán está ya dirigiendo la acusación a un juez a un juez en específico y a algunas autoridades. El empresario responsabilizó al poder judicial federal de los audios que han sido exhibidos en diversos reportajes publicados por el periodista Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la corrupción. ¿Ahora entienden por qué se le fueron como perros al poder judicial? En dicho recurso Olán Aparicio aseguró que con las intervenciones telefónicas localización geográfica autorizadas en su contra y su exposición las autoridades judiciales vincularon digo violaron perdón los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la constitución que establecen entre otras cosas sus derechos a no ser molestado a no ser aprisionado por deudas y de carácter puramente civil no obstante los jueces de distrito señalados como responsables negaron tener alguna responsabilidad en el caso razón por la cual al no existir pruebas que refieran lo contrario la juez decidió negar la suspensión definitiva háganme el cabrón favor señaló al poder judicial en específico a un juez en específico y a algunas otras autoridades están enloquecidos enloquecidos realmente wow wow yo cuando lo leí de verdad me me se me es en serio cabrón están culpando al poder judicial de la federación de ser quien espió a Milcar lo han de haber espiado todos los que ustedes se imaginan bueno hay uno de los rumores más fuertes que fue el mismo ejército el que lo espió y que es parte de un grupo de generales que no están de acuerdo con los negocios que está haciendo Vallejo y que lo hicieron a propósito cuando vieron que Vallejo iba en ruta a ser el próximo secretario de la defensa nacional y esa es la que yo siento más cercana tan fácil como destruye esa Vallejo exhibe las grabaciones del empresario haciendo negocios en las obras que tiene a su cargo Vallejo y así cuando Vallejo porque además por aquí nombran a Vallejo nuevo general de división y las grabaciones aparecieron al mes siguiente los generales cuando a Vallejo lo nombran general de división los generales se dan cuenta que Vallejo puede ser el próximo secretario de la defensa nacional y más cuando saben que es el que está llevando las obras de López Obrador la cercanía con López Obrador con los hijos algunos generales habrán dado cuenta que que este iba pero miren en Hacienda directito a la silla papá y de pronto tomaron la decisión de espiar que tienen todo el equipo para hacerlo el ejército se divide en muchas o sea es enorme hay grupos hay hay este hay como hacerlo sin que los demás se enteren pues seguramente alguien de que no estaba de acuerdo con que sea Vallejo y que seguramente la cofradía porque la cofradía no está muy muy feliz con Vallejo terminó haciendo el espionaje y esto en automático le afecta a Vallejo Vallejo difícilmente va a ser el secretario de la defensa nacional con los escándalos de Amilcar y fíjense la última grabación de la penúltima ahí si ya exponen directamente al general y es el propio Amilcar el poder judicial no bueno vamos a ver vamos a recordar un poquito de lo que he señalado a Amilcar vamos a escuchar el amigo de Andy López Beltrán hijo del presidente López Obrador adquirió en tan solo un millón 500 mil pesos un terreno de mil metros cuadrados en Villahermosa Tabasco que pertenecía a Luis Carlos Vizcarra Millán un empresario que ha ganado contratos multimillonarios con Pemex en la actual administración la red de negocios de Amilcarolan se extiende de acuerdo con la escritura obtenida por mexicanos contra la corrupción y la impunidad Amilcarolan compró el predio de mil metros cuadrados en octubre de 2020 a Grupo Industrial de Tamaulipas una inmobiliaria de la que Vizcarra Millán era dueño en ese momento entre marzo y mayo de 2019 Perfolat de México empresa propiedad de Vizcarra Millán recibió dos contratos que en conjunto sumaron más de 11 mil millones de pesos de Pemex Exploración y Producción para la perforación de pozos petroleros un avalúo solicitado por MCCI revela que el terreno tiene un valor actual de 9 millones 400 mil pesos con un costo de 9 mil 400 pesos por metro cuadrado mientras que Amilcarolan lo adquirió en 1 millón 500 mil pesos pagando tan solo 1 mil 500 pesos por metro cuadrado el predio se encuentra en Tabasco 2000 una de las colonias de mayor plusvalía en la capital tabasqueña y está ubicado frente al Colegio Americano de Tabasco escuela donde estudiaron los hijos del presidente López Obrador Amilcarolan escrituró el terreno en la notaría número 27 de Tabasco de la que es titular el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en esa misma notaría pero en el año 2003 también fue constituida Perfolat de México además Jorge Luis Solán Rodríguez padre de Amilcarolan y funcionario en activo de Pemex Exploración y Producción donde elabora como muestrero probador de aceite también compró un terreno de 200 metros cuadrados a Vizcarra Millán contiguo al que adquirió su hijo tras la operación Olán Rodríguez dio en donación el terreno de 200 metros cuadrados a su hijo Amilcarolan esta no es la primera vez que Amilcarolan amigo cercano del hijo del presidente adquiere terrenos por debajo de los precios del mercado para hacer negocios con contratistas y subcontratistas de Pemex en diciembre una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción reveló como Amilcarolan compró un terreno de 18 hectáreas en tan solo un millón de pesos en Paraíso, Tabasco que actualmente es rentado por Icaflor uno de los principales contratistas de la refinería de Dos Bocas se llama tráfico de influencias el delito y bueno lo que dice la ley ¿dónde me quedé? me perdí me perdí dice la ley que no puedes aprovecharte de tu cargo para que de pronto para que de pronto puedes hacer eso inversiones para que de pronto aprovechándote de la información que te da el con de la información que obtienes por el privilegio de estar en donde no tan fácil puede estar cualquier empresario o cualquier persona que podría a quien podría servirle la información que se está manejando es decir oye allá vamos a hacer una refinería ah voy y compro los terrenos hoy porque están bien baratos cuando ya se anuncie alguien va a querer terrenos y ya tengo terrenos ahí listos eso se llama tráfico de influencias y eso es un delito bueno esa ha sido la serie de chuladas en las que se ha involucrado Amil Claulán y y hay más vamos ahora a un audio a un audio en específico este audio es el que que ya comienza a revelar cuestiones ya más serias y que involucran inclusive al propio López Obrador si Amil Carolán le está echando la culpa al poder judicial de ser quienes están haciendo estas grabaciones pues entonces sería una razón muy pero muy de peso para que López Obrador se les vaya con todo al poder judicial para que López Obrador entonces por eso insista en limpiar por completo al poder judicial no solamente a los 11 ministros sino a todo el país está bastante interesante que culpen al poder judicial vamos a escuchar este audio que esto no lo debes saber no yo estoy aquí en el cuarto a ver Bobby me dijo que nos van a dar un frente en en unas minas allá por Oaxaca me dijo ahí pero no él tampoco sabe bien que nosotros las explotemos o sea que yo las explote pues porque yo soy el que tuve a meter todo el dinero pero me preguntó me dijo oye tigre y tú tienes que en la el el triturador y todo y ya le dije obviamente que sí así que este Roberto échatelo a la bolsa no sí él comió porque me da cuenta que él sabe que yo me conozco al tanque aquí al de la maña y como vio que no lo hubieran molestar a ese güey que lo llevó extorsionado y que la madre wow wow que fuerte que fuerte la llama la ¿vieron de qué estaban hablando? vamos a leer un poquito vamos a leer un poquito la nota los señalamientos contra Amil Carolan desde el 6 de diciembre del 2023 mexicanos contra la corrupción publicó la investigación del Insabi al gobierno morenista así beneficiaron recursos federales a empresarios de a empresas del amigo de Andy López Beltrán hijo del presidente en la que se expuso que entre 2020 y 2022 la empresa Romedic propiedad de Olana Paricio recibió más de 490 millones de pesos del erario público de acuerdo con la investigación este beneficio ocurrió gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo lo cual ocurrió pese a ser una empresa de recién creación y no cumplir con la regulación sanitaria en el texto además de su relación de amistad con Andrés Manuel con Andrés con Andrés López Beltrán con el hijo de López de AMLO se detalló que Olana Paricio Amilcar Olana Paricio también mantiene relación de negocios con César Mauricio Calderón Alipi hermano de Alejandro Antonio Calderón Alipi el actual director general del IMSS Bienestar y coordinador nacional de abastecimiento y distribución de medicamentos del Insabi dependencia de donde salieron los recursos federales que terminaron beneficiando a la empresa de Amilcar Olan días después el 14 de diciembre del 2023 Mexicanos contra la corrupción publicó la investigación amigo de Andy hace negocio millonario en dos bocas en la que se evidenció que Amilcar Olan compró en tan solo un millón de pesos un terreno de 180 hectáreas que fue el video que acabamos de ver precio muy por debajo de lo comercial y ese mismo predio es el que fue rentado a la empresa Icaflor la empresa que está haciendo la bueno que tiene la mayor parte de la construcción de dos bocas de acuerdo con la escritura obtenida por la organización de de Mexicanos contra la corrupción dicha compra se realizó el 7 de diciembre del 2018 tan solo seis días después de iniciado el gobierno de López Obrador díganme si ese no es un tráfico de influencia o sea tenía nada y ya estaba comprando porque sabía él que iba a echar a andar la refinería del presidente más tarde el 15 de enero del 2024 Mexicanos contra la corrupción volvió a publicar otra nota titulada amigo de Andy hace negocios con contratista de Pemex en la que se mostró la compra de otro terreno de mil metros cuadrados en tan solo un millón 500 mil pesos terreno que pertenecía a Luis Carlos Bizarra Gamillán dueño de la empresa Perfolat que ha ganado contratos multimillonarios con Pemex en la actual administración finalmente el 4 de abril del 2024 Mexicanos contra la corrupción publicó otra investigación titulada nuevo audio Amilcarolán afirma que hijo de AMLO le prometió unas minas en Oaxaca que es el audio que acabamos de escuchar en el que se exhibió un audio sin editar entre Amilcar y otro interlocutor quienes hablan sobre una nueva oferta de mina en Oaxaca para producir balastro cuando hablaban de la trituradora es la triba es una máquina que va quebrando la piedra para conseguir el tamaño del balastro recuerden que lo suyo es el balastro y para que ocuparon ese balastro para el tren interoceánico quien estaba a cargo del tren interoceánico Bobby López Obrador lo acaba de confesar en una mañanera dijo mi hijo tenía un cargo honorario honorífico sin ganar dinero él se encargó del tren interoceánico de donde salió el balastro de la mina que le proporcionaron a Amilcar además esto un un tema le están dando la concesión de una mina es de verdad impresionante esta última investigación fue especialmente importante debido a que en días anteriores se había expuesto que los hijos de López Obrador presuntamente habían hecho negocio con la compra y venta de balastro mineral utilizado para colocar en los reales del tren Maya en Cancún y que aquella ocasión pues ya saben lo que dijo Amilcar ahorita resolvemos ya lo después ya no es nuestro pedo si se descarrila el tren ya no es nuestro pedo así lo dijo literal y a las dos semanas se descarriló el tren y dice López Obrador que fue un sabotaje la Fiscalía General de la República niega investigaciones contra Amilcar es una chulada pese a todo lo anterior la Fiscalía General de la República niega tener investigaciones abiertas en contra de Amilcar Lorán pues como como se van a atrever al menos en un caso que involucra las supuestas contrataciones irregulares con gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo para la venta de medicamentos y material de curación por 490 millones si se aplicara la ley estaría obligadísima la Fiscalía en abrir un expediente de acuerdo con los expedientes judiciales del caso consultados por Animal Político entre las instituciones que han negado tener alguna investigación en contra de Amilcar Lorán por este caso están la Fiscalía Especializada en materia de la delincuencia organizada la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción la Fiscalía Especializada de control competencial entre otras mientras que diversos administradores y jueces de los reclusorios federales norte, sur y oriente de la Ciudad de México niegan haber girado órdenes de aprehensión en contra de Amilcar Olán o sea está limpio pues no obstante el empresario continúa tramitando diversas demandas de amparo para conocer si alguna autoridad lo está investigando o si han girado alguna orden judicial en su contra y recordemos que Amilcar Olán está tan nervioso que amenazó que en caso de que se lo lleven se va a llevar a los hijos de Ambro bueno esto lo publica muy puntual este Ochoa en su columna del universal por ejemplo el 21 de mayo pasado mediante su empresa Romedic Amilcar Olán presentó una nueva demanda por la omisión o falta de respuesta al escrito de petición derivado de un reportaje en contra de diversas áreas de la Fiscalía General de la República anda como loco dicho recurso fue admitido a trámite por el juzgado décimo tercero y distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México quien solicitó a las autoridades señaladas como responsables rendir sus informes justificados en los que deben pronunciarse sobre la falsedad o veracidad de las acusaciones señalando como fecha para resolver el asunto bueno en pocas palabras está demandando hasta las autoridades que no le contestan rápido sin embargo el juzgado decidió no tramitar el incidente de suspensión por lo que se conoce por lo que se concedió la suspensión provisional y la definitiva dado que los representantes legales de la empresa Romedic no lo solicitaron y ni siquiera se presentaron es una chulada una chulada vamos a ver el último el último video que les preparé vale la pena recordar por qué están así por qué por toda la corrupción que les embarra en la cara voy con el último video y ya vengo para despedir protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tres meses después de que Mara Lezama asumiera el cargo como gobernadora de Quintana Roo en septiembre de 2022 su gobierno otorgó un contrato por 219 millones de pesos para la compra de 183 claves de fármacos a Romedic S.A.D.C.D. una empresa de reciente creación que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria y que es propiedad de Jorge Amílcar Olana Paricio amigo de Andy López Beltrán Empresa sancionada de amigo de Andy gana contrato millonario con el gobierno de Quintana Roo El contrato otorgado por los servicios estatales de salud de Quintana Roo fue firmado el 27 de diciembre de 2022 seis días después de que la COFEPRIS incluyera a Romedic en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria Romedic declaró al gobierno quintanarroense que su dirección se encontraba en el número 238 de Avenida Universidad de la Colonia El Recreo en Villahermosa Tabasco el mismo domicilio al que acudió el personal de la COFEPRIS durante su visita de verificación sin embargo en ese lugar únicamente se encuentra una tienda eurocerámica y una gasolinera los medicamentos que Romedic surtió al gobierno de Quintana Roo fueron del cuadro básico como la insulina anestésicos como la lidocaina analgésicos como el paracetamol o antiinflamatorios como el naproxeno dicha empresa fue constituida en enero de 2020 en Villahermosa Tabasco por Jorge Amílcar Olana Paricio quien mantiene una añeja relación de amistad con Andy López Beltrán Romedic también ha obtenido contratos por más de un millón de pesos con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco para la compra de medicamentos y material médico revisa toda esta información en Contra la corrupción punto MX bueno ahí está ahí están los antecedentes son importantes no dejarlos una cosa es que López Obrador se haya salido con la suya de imponer a Claudia Sheinbaum y otra cosa es que estos crímenes queden ahí al vacío son antecedentes que tarde o temprano los van a los van a llevar a a complicarse la vida insisto Amílcar Olan debería estar muy preocupado porque si es cierto ahorita ganó ganó Claudia Sheinbaum pero no siempre va a estar morena ahí y seis años se pasa muy rápido quizá van a seguir haciendo negocios y van a estar sintiendo que nadie les hará nada o en una de esas se va a volver senador como lo dijo en uno de los audios para conseguir fuero si es si Morena cae del gobierno tarde o temprano aunque él sea senador lo va a perseguir esto va a perseguir porque él mismo dio pie a que las grabaciones sean reales con todos estos procedimientos que ha metido y los amparos y él mismo ha reconocido que él es el de los audios el que habla esto es muy grave esta parte es muy importante porque la autoridad debió haber abierto expedientes en contra de él por todo lo que dicen los audios eso es una corrupción brutal y que de pronto él haga algún trámite legal en donde él reconoce que fue espiado bueno en automático está reconociendo que es él y si es él entonces los dichos en esos audios constituyen un delito y tarde o temprano lo van a lo van a entregar lo van a entregar o lo van a desaparecer esa es la verdad es un cabo suelto de López Obrador que no 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 deja no deja tranquilo al presidente porque sabe que sus hijos pueden caer por culpa de Amilcar esa es una realidad insisto hay un pueblo al que le vale madre lo que haga Amilcar a los hijos pero las leyes son las leyes y y y el propio López Obrador va a generar ha generado enemigos dentro de su propio movimiento el propio López Obrador ha generado enemigos adentro del ejército tarde o temprano todos esos enemigos que ha dejado López Obrador se la van a cobrar y con quien se la van a cobrar con los hijos con los hijos porque son bien fáciles de pescar si pescas Amilcar Olan sencillo ahí lo está diciendo ahí lo está señalando en fin bueno pues yo lo dejo hasta aquí soy su amigo Miguel Quintana el troll suscríbanse al canal dele click a la campanita comparte el video comente el video y por eso es tan importante ser solidarios con con el periodismo libre con el periodismo de investigación con el periodismo que ha denunciado al presidente López Obrador y a su gobierno durante seis años es importante reconocer lo que han hecho y voltear a ver que hoy los están persiguiendo porque se atrevieron a esto mi solidaridad con mexicanos contra la corrupción contra latinos y contra todos y para todos los que forman parte de estos dos medios y mi reconocimiento como siempre gracias gracias y bueno usted como sociedad ciudadano tú que estás ahí sentado es importante ayudar a estos dos a estos dos portales a estas dos organizaciones a estos dos medios es importante respaldarlos y hay muchas formas de hacerlo así que vamos a estar pendientes gracias a todos nos vemos en un siguiente video y adiós 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 Gracias.